Todas las cosas que ella necesita hacer, las hacemos nosotros, y se las hacemos a ella. Que salga, que disfrute, porque con unas bajones que no es justo, porque... Lo sentimos Alejandra Guzmán, lo sentimos Luis Enrique Guzmán, le guste a quien le guste. La última palabra la tiene la señora Silvia Pinal, y ella ha decidido proteger a toda costa a Frida Sofía. Aunque físicamente la primera actriz no se encuentra tan bien, mentalmente ella está excelente. A través de una entrevista demostró que está muy lúcida, y aún puede dar a conocer los últimos cambios que quiere hacer en su testamento. Viene, si viene que ni qué, pero aquí no la agarramos. Esto pasó a través de una entrevista, donde la primera actriz Silvia Pinal aseguró que no planea dejar en la calle a su querida Frida Sofía. Según también confirmaron fuentes cercanas, Silvia Pinal decidió una vez más modificar su testamento, para que Frida Sofía en un futuro no tenga ningún contratiempo de dinero o literalmente se quede en la calle. Esta idea, por supuesto, no le pareció nada bien a Luis Enrique, pues como ya lo habíamos dicho en varias ocasiones, a Luis Enrique lo único que le interesa es obtener el pedazo más grande del pastel. Es la que no se mete mucho, pero pues es la que más nos cae. En su momento, se había dado a conocer que Alejandra Guzmán, a través de un audio, había sacado a Frida Sofía definitivamente de su última voluntad, dejándole todo a su sobrino Apolo. Silvia Pinal, al enterarse de esto, dijo, mi hijita, no, yo no voy a dejar a mi nieta en la calle. Salga, que disfrute, porque de repente anda con unas bajones que... Esta idea parece que tampoco le agradó mucho a Alejandra Guzmán, pero al final tiene que acatar las instrucciones de su madre. Cuando Frida Sofía dio a conocer que supuestamente su abuelo, Enrique Guzmán, la había tocado, cuando ella tan solo era una niña, Alejandra se puso del lado de su padre y nunca le creyó a Frida Sofía. Esto hizo que la relación madre e hija se viniera abajo. Alejandra quiso romper todo lazo con su hija, vendiendo incluso el departamento donde habitaba Frida. Esto a pesar de que necesitaba legalmente la firma de Frida Sofía. Pero ella simplemente le dijo, hija, ahuecando el ala. Voy a hablar, los disfruto y quisiera que todos los tuvieran, pero bueno, ni modo. Por esto mismo, a Frida Sofía no le pueden ya ni mencionar el nombre de Alejandra Guzmán. De hecho, ya ni siquiera la llama mamá. Uno de los bienes más preciados que tiene la primera actriz es el cuadro que en su momento le hizo Diego Rivera. Como se supo en su momento, al hacer varias investigaciones en Estados Unidos, este cuadro podría valer varios millones de dólares. El argumento principal que tiene esta dinastía es que todo debe de quedar dentro de la familia. Y como varios miembros de la dinastía ya no quieren a Frida Sofía, lo único que están haciendo es hacerla más y más para afuera, para que la familia más cercana de Alejandra se quede con todo. Por supuesto que todos estos contratiempos preocupan demasiado a Doña Silvia Pinal, quien ya está en una edad avanzada. Sin embargo, como ella está vivita y coleando, aún puede tomar fuertes decisiones y modificaciones sobre qué es lo que quiere en un futuro para ella y para sus más cercanos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.